Vivo High Sin sus besos Vivo Sin su amor Pero esa tarde la busqué No estaba Yo tanto que me ilusioné Y nada Pero Sin ella Yo estoy tan solo Pero Sin ella No sé vivir Sin su amor Y es que la quiero La quiero La quiero Y lloro Tal como Niño Y es que me muero Me muero Me muero Por su amor Por su cariño Ay Por su cariño Ladrón 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 Pero Sin ella Sin ella Yo estoy tan solo Pero Sin ella No sé vivir No sé vivir Sin su amor Y es que la quiero La quiero La quiero Y lloro Tal como Tal como Un niño Y es que me muero Me muero Me muero Por su amor Por su cariño Ay Por su cariño De que me muero Y es que me muero Por su cariño Minas En 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 Am Mediéndose Gracias.